Existe una banda en Argentina que se llama Pilotos Pero pues por no tener ningún tipo de bronca ya es como que de regalía Inclusive todos nos conocen como Pilotos o Pilotox O sea, pero desde que está la X ahí O sea, ya es algo ya como... Va más allá de la mercadotecnia, ¿no? Sí, aparte es más fácil, escribes Pilotox con X en YouTube Y lo primero que sale son los otros Entonces, si eres pilotos, bueno, tú vas a ser pilotos de carrera, pilotos de avión, pilotos de todo Pero hasta pilotos de estufa, cosas así O sea, para las plataformas es precisamente algo que los quisiera Sí, de hecho, igual que íbamos a subir las canciones El primero sencillo que tenemos a las plataformas digitales Y entonces ya existía Pilotos Como dice J, ¿no? Tuvimos que usar la X Tuvimos que registrarnos y demás ¿Y cómo fue este primer, el debut? ¿Cómo fue su primera experiencia allá frente al público? Fue en el KET del 2013 cuando tocamos en el estacionamiento ahí del frente del Parque de las Banderas